Música Para mi Uruguay está enfocado en el Campeonato del Mundo Esto lo quería decir para todos los que nos están viendo Para todos los que nos escucharon a ver todos estos días Uruguay es diferente en la forma de encarar los partidos Se ve que los jugadores están bien físicamente Yo contaba antes lo de Cavani pero también puedo decir lo de Suárez También tengo que decir que no se enoje más Ramos El crack es Jodín y nada más Y bueno, me parece que Uruguay tenemos uno que ya piensa más alto que los demás Ya está enfocado ya a pasar y a pasar a pasar turno ¿Vio a ese muchacho que ponía la cabeza contra el césped y le peleaba la pelota al pie del ruso? Eso es como yo le decía a los muchachos a mí A mí no me vengan con cuento A mí me traban con la cabeza Y lo hizo Y lo hizo Con mucha personalidad Acostumbrado a los grandes partidos Por ahí con Arabia Saudita no lució Pero llega el gran partido El gran desafío y ahí está Uruguay Está Uruguay Bueno, por eso le digo porque ya está enfocado Cuando un equipo tiene los jugadores que tiene individualmente Y se enfocan todos en un mismo camino Ahí es donde hay que aprovechar del maestro Tavares Ahora no tocar nada Ahora ponernos en arudón Porque físicamente mejor no lo puedes poner Porque hoy vimos que Cavani a minuto 90 y pico Recuperó una pelota casi en el córner de Uruguay Entonces eso nos pone muy bien ¿Y la del tiro libre le gustó? No me gustó Me gustó la del tiro libre Pero sabe Víctor Que yo le voy a decir A todos los tiradores de tiro libre que hay en el mundo Que desde ese lugar donde patea Suárez Desde ese lugar donde patea Suárez La barrera La barrera Queda cerca Queda cerca Entonces si vos le querés pegar por arriba de la barrera Se va por arriba de la barrera Y por arriba del travesaño Entonces lo que le da Le da El paso El que le da el paso El arquero ruso Cuando Para atrás de la barrera Ahí es donde Suárez le pega fuerte Al palo Al palo de él En el único lugar donde era gol Se ve clarito como los jugadores uruguayos Que estaban en la barrera salen Salen Porque Porque cuando la pelota Está cerca del área Pasa la barrera Y pasa el travesaño O sea El arquero tiene que quedar En el suyo Tiene que cubrir El de él Usted no me creerá Pero yo estaba viendo la jugada Y relatándola un poco Comentándola Y digo Con la barrera ahí es imposible O pegan la barrera O la tira por arriba del travesaño No, no Pero no pensé nunca En ese movimiento Y que se la tirase por bajo Al primer palo Bien preparado estaba Muy bien, muy bien Muy bien Y muy cerca Y no le da No le da ninguna oportunidad Al arquero A volver Ya cuando el arquero Da el pasito Ya la pelota se la tiene acá Es que la ve tarde Claro No la ve No la ve salir No la ve salir Tiene a cinco grandotes Que estaban Más los uruguayos Que estaban Ahí Es imposible ver la pelota Es imposible Es imposible Quién va a patear Es imposible Quién 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 puede Hacer una jugada Aunque ahí Ahí La jugada No sigue Ahí le tiene que dar Fuerte al palo del arquero O Pegarle muy Suavemente Por arriba Pero Pero generalmente Los que quieren pegarle suavemente Por arriba De la barrera Yo les digo Con 40 años que tengo de fútbol Que la pelota De ese lugar Donde le pegó Suárez Pasa la barrera Y pasa el travesaño Donde le pegó Suárez